Bueno, lo que hemos hablado hoy día precisamente es la respiración, respirar, 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 hacer staccato, respirar, poner la voz acá automáticamente, respirar, tener punto de fe, y cuando hago disidentes vocales no estoy haciendo nada, ni modificando nada. Lo único que se mueve es la parte de adelante de la lengua para hacer las consonantes dentales, como las llamamos. Entonces cuando quiero tener una buena, clara dicción, hago esto. No hago esto. No hago Pac-Man. Yo digo, ¡Oh, unido, es tan agradable verlo! ¡Oh, unido, es tan agradable verlo! No hago nada. Lo que hacemos es solamente mover la parte de adelante de la lengua. Ven, no estamos haciendo como Pac-Man, que esto es incorrecto. Es incorrecto mover la mandíbula, solamente se debe mover esa parte de la lengua. Y yo diría que estoy 81, voy a ser 81 en el domingo, y me gustaría que todos conseguiremos esto mucho antes de que lo hiciera. ¿Ok? Puedes hacerlo joven. Puedes hacerlo cuando estés joven. Comencemos a respirar ahora. El profesor Trimble va a cumplir 81 este viernes, y quiere que todos nosotros entendamos esta técnica mucho antes de lo que le entendió a él. Que mientras seamos jóvenes podamos entenderla. Y la otra cosa es que, literalmente, puedes cantar todo el día de esta manera, cada día, y nunca te vas cansado. Si te vas cansado, tus piernas te vas cansado, y te vas cansado. Pero tu corazón nunca te vas cansado. Cantando de esta manera, uno nunca se va a cansar. Puedes cantar todo el día, todos los días, y se cansarán tus piernas de estar parado, pero tu voz no se va a cansar. Caruso dijo en su libro que el álvalo está muy cerca de atrás, y bajo en el corazón. ¿Quién sabemos quién cansa así? Millions of people sing that way. They're called babies. Caruso cantaba en la parte de atrás de la garganta, y todo hacia abajo. ¿Y quiénes cantan así? Los bebés. ¿Sí? They go, ah, 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 ah. There's the cough, ah, 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 which is where Garcia got it from. Ah, 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 ah. There's that ah vowel sitting in the back, where Caruso said it's very far back and low in the throat. Ah, 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 ah. And that's where Lamperty got that from. Ahí está la tos, ahí está la vocal atrás, y de ahí es donde Lamperty sacó su teoría de cantar acá atrás. So if I take a breath. Ah, 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 ah. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo cuando hago eso? Respiro profundamente, toso, como ha demostrado el profesor, pongo la vocal acá atrás, ¿y qué estoy haciendo? Yo puedo leer mucho español, pero hablar es otra cosa. Dice que agradece mucho que me tenga mi hoy día porque yo puedo traducir. Aunque él entiende bastante español, puede leer en español perfectamente. Y dice el profesor que mi mejor talento no es la traducción ni la lingüística, sino mi voz de tenor, que dice que va a trabajar muy duro para poder sacar esa voz que yo tengo. ¿Qué es el profesor que está en el? ¿Quién sabe lo que está en el? ¿Qué es el profesor que está en el? ¿Qué es el profesor que está en el? Pero yo estoy haciendo... Estoy 81, él es un bebé, no sé cuánto es, él es un niño. ¿Verdad? Pero estamos haciendo la misma cosa. Ahora puedes subir sin cambiar la forma de tu boca. Y solo subiendo. Ahora voy a demostrar sin cambiar la forma de mi boca y cantando legato. No, yo no he calentado para nada hoy día, por si acaso. Pero cuando comenzó Mr. Trimbole tampoco había calentado. Bueno, dice que si lo hago todo correcto, me saldrá una buena nota. Y si no, bueno, no me matarán en la mañana tampoco. Lo que yo tengo que hacer es mi respiración, mi respiración. Realmente no es muy profunda. Yo tengo que nadar, tengo que hacer yoga, tengo que caminar manteniendo la respiración. Porque tengo una voz que es grande, sí. Pero sin saber respirar correctamente, tendré que ayudar mi voz con la garganta si es que yo quiero cantar. Y la idea es tener una respiración suficientemente grande para no tener que ayudarme de ninguna otra forma. Y eso se logra con los años y el esfuerzo. Queremos no la energía que te hace cargar pesas, sino la energía que te hace decir me siento fantástico y positivo. No hacemos nada, solamente respiramos y después cantamos espontáneamente. Ya no tenemos que pensar en nada más que la respiración. Entonces todo lo que hacemos, todo el trabajo, está antes de cantar, justo antes, en el momento en que respiramos. No cuando ya estamos emitiendo la nota. En algún momento discutiremos las diferentes formas de respirar y cómo afectan cada forma de respirar nuestra voz. Como acaba de mostrar, mover el pecho hacia arriba hace que cantes de esa manera, vacío. Y mover la respiración del aire de cualquier otra manera también afectará tu voz. Una vez que consigas el punto de apoyo, cuando encuentras tu punto de apoyo, que puede ser acá, puede ser más arriba, puedes ver la forma de modificarlo, de moverlo. Lo puedes poner acá abajo también y tendrás un sonido un poco diferente. Ambos sonidos son correctos, pero cada uno diferente como acaba de demostrar el profesor. ¿Vieron cómo pensó acá arriba y el sonido fue diferente? Un poco diferente, pero se nota. ¿Vieron? El que pondría en mi abdomen, abajo, muy abajo, voy a decir, Ahí está poniendo su punto de apoyo en el abdomen. Por eso la voz sale de esa manera. ¿Sabes el problema con esos grandes? Es decir, los grandes, profundos, largos. Tienes que tener un montón de crecimiento de respiración. El problema con esas técnicas de voz grande que acaba de mostrar, como poner el punto de apoyo en el abdomen, es que necesitas tener mucho aire. Entonces, vamos a hacer quizás una última, which is Identification of the True Mask. If I really want to know what the True Mask is and I can't find it, then I go and identify that nasal line, which is right there. It's right in the nasal cavity where I should not sing. And if I use that it's in my nose. If I go under the line again but nobody's going to hear me because it's all what the Italian is called ingolata. Do you say that in Spanish? Ingollado, si. Ingollado. It's the same. The voice is down in silo and the resonance gets trapped. So what I should do is identify this line and sing over it. So now I'm singing in the mask and I'm going Lo que debo hacer es identificar esta línea de acá. Vas a identificar que hay una línea justo acá, imaginaria. Si tú cantas abajo de esta línea entonces la voz está engolada. Si cantas justo en esta línea la voz está en la nariz. Y si cantas arriba de esta línea la voz está en la cabeza correctamente. Por eso ese ejercicio te permite identificar esta línea para que puedas cantar encima de ella. If I go to the high notes the other rules apply. I take a deep breath I don't change my misión I try to absolutely go and then I sing here so I don't change my mouth So if your orientación psicológica is that you prefer to be a mask singer that's where you have to sing. Si tu orientación psicológica es que tienes que cantar en la máscara entonces piensa que la máscara está acá arriba. Es una opción que uno tiene ¿Dónde piensas? Si tú piensas que más fácil para ti es controlar acá arriba controlas y piensas cantar en la máscara. Si para ti es más fácil tengo que controlar mi respiración entonces piensas más en tu respiración piensas en tu cuerpo en el apoyo en el punto de apoyo en el punto de formación. And we know that some of the most famous singers in history sang in the back of the necks including Mario Delmonaco I said to Delmonaco I said what did your teacher tell you? He said profondo y brillo profondo y brillo Well where is that? sabemos que muchos cantantes famosos cantaban en la parte de atrás de su cuello como Mario Delmonaco que decía profundo y con brillo Right If I try to imitate him I have to do that En este momento acaba de imitar lo que hace Mario Delmonaco Entonces ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y qué es natural para mi garganta? So now we're back to I gotta find my relaxed do nothing throat take a deep breath and go Now that's my throat where do I sing? I can do a lot of different ways which way is the best way for the individual especially those might hear this tape Entonces regresamos al principio que es mover la lengua y sacar cuál es nuestra voz verdadera desde ahí individualmente en qué pensamos en dónde poner nuestra voz dónde es cómodo dónde es natural para nosotros siguiendo todas las reglas del canto de no acción en la garganta ahí de respiración And it's important for all the young singers to understand that you can use different points depending it depends on the breath Pavarotti sang like that and sang great but he held his voice right here so he would sing Delmonico sang here and took a deep breath and went See if I put it over the mask go There are a lot of different ways to sing depending on the angle of the breath You say see-saw you know for the child that thing they have in the park that goes like this with the kids sit on each end Sí como esos columpios que se mueven de arriba abajo Esta es la forma en la que en la que funciona la respiración es como una columna que va así Si yo lo meto esto va abajo Si yo lo meto esto va abajo esto va abajo Algunos de los bufos cantan así ¿Ves? They breathan way up here and go And they reverse the ladder turn it upside down and go Hay cantantes que esa escalera que nosotros llamamos que viene de atrás y la ponemos hacia adelante la ponen al revés y cantan también de esa manera Lo que realmente queremos aprender es a no hacer nada e identificar nuestro instrumento Y ahora voy a Y ahora voy a aprender a tocar el instrumento Esperamos Dice que sí es suficiente confusión por un día esperamos poder hacer otro video muchas gracias a todos ok ok Gracias.